Hola, soy FJ García, cinéfilo y también amante de los cómics. Hace nada he hecho un vídeo comentando cuál era mi película favorita de cada década. Y he pensado que voy a hacer lo mismo con los cómics. Pero este vídeo de los cómics va a ser más complicado de hacer que el del cine, porque, pongámoslo así, el cómic son, según la definición de Scott McCloud, imágenes juxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada. El cine son imágenes que, proyectadas una detrás de otra, hacen la ilusión del movimiento. Y eso quiere decir que no solamente las películas son cine. En su definición más amplia, el último vídeo que has grabado tú con el móvil también es cine. Este vídeo de mierda también es cine. Los anuncios son cine. El telediario es cine. Pero sería muy extraño que en mi vídeo sobre mis películas favoritas de cada década hubiera dicho que mi película favorita de la década de los 90 fuera una edición del informe semanal, por ejemplo. Aunque si realmente lo pensara y fuera un capítulo de informe semanal extraordinario, pero sería extraño, ¿no? En el cómic, al contrario que en el cine, no hay un consenso sobre el formato principal del cómic. Esto se ve muy claro en los premios Eisner. Los premios Eisner son el equivalente a los Oscars, pero en cómic. Y en los Oscars hay un Oscar a mejor película, pero en los Eisner no hay un Eisner a mejor cómic. En su lugar tienen el premio Eisner a mejor cómic en grapo autoinclusivo, a mejor historia corta, a mejor serie continuada, mejor serie limitada, mejor arco argumental, mejor serie nueva, mejor webcomic. Lo más parecido a una película o a una novela en el cómic es la novela gráfica. Un cómic que se publica en un librito, que puede ser de cualquier tamaño, y es autoinclusivo y no requiere de segundas partes y no es serializado. Pero ahí estamos ignorando muchísimas obras maestras que han salido en otros formatos. Por ejemplo, cuando lleguemos a la década de los años 60, podría decir perfectamente que mi cómic favorita de esa época son las tiras cómicas de Mafalda. Y no me podríais decir que no porque son un icono del cómic, son una maravilla, son fantásticas. Y otro problema para escoger el mejor cómic de cada década es que el cómic es un medio muy serializado. Entonces puede haber empezado el cómic en la década tal y haber terminado varias décadas después. Y dirías, vale, eso solamente pasa en los cómics de superhéroes o en los manga, pero ni siquiera porque Maus, sin ir más lejos, no siempre se ha publicado en formato de novela gráfica. Empezó a publicarse serializado. El primer capítulo salió en una revista a principios de los años 80. Luego se publicó la primera mitad del cómic en 1986 y la segunda mitad en 1991. Y hasta 1996 no salió el cómic recopilado, digamos, en este formato de novela gráfico unitario, que a partir de entonces es como se ha publicado siempre, ¿no? Pero claro, ¿es un cómic de los 80 que fue la década en la que más páginas se publicaron de él? ¿O debería considerarlo un cómic de los 90 porque las mejores páginas se han publicado en los 90? Porque mi parte favorita es esta, que está cerca del final del tomo y que yo creo que se dibujó y publicó en los 90. Si fuera uno de mis cómics favoritos, ¿qué hago? ¿Lo escojo para los 90 o lo escojo para los 80? Las reglas que voy a poner en esta lista es que no hay reglas, vale cualquier cosa. No solamente va a ser una lista muy personal, sino que además puedo escoger lo que me dé la gana para cualquier época. Bueno, y después de esta larguísima introducción, vamos allá, vamos a los años 2020. Han salido cómics interesantes como, pues, Piel de Hombre, ha salido Contrapaso, que es un cómic de la española Teresa Valero. En formato comic book, recientemente, me ha gustado muchísimo una temporada de 10 numeritos de Wonder Woman, pero mi cómic favorito de los 2020 ha sido El secreto de la fuerza sobrehumana. Es un cómic autobiográfico. Alison Bechdel, en el momento de escribir y publicar este cómic, tiene 60 años y lo que hace es contar toda su vida. Me gusta porque se parece un poquito a estos vídeos que estoy haciendo ahora, porque como ha vivido 60 décadas, el cómic lo separa por décadas. Primero con los 60... Que es cuando tenía 0 años, luego los 80, luego los 90 y así hasta llegar a la actualidad. Se llama El secreto de la fuerza sobrehumana porque a ella le gusta mucho el deporte. En esto esta señora me recuerda a mi padre porque le gusta mucho salir a correr y además tiene la edad de mi padre. Con la excusa de hablar del deporte en general, pues, aprovecha para contar toda su vida. Los miedos y las inquietudes que ha tenido. Y en Tremides también lo mezcla con la vida de algunos de sus ídolos, de algunos de los filósofos, escritores y poetas de los siglos pasados. Y es un cómic que me ha tocado profundamente y creo que me va a parecer la pena volvérmelo a leer en otros momentos de mi vida y que este libro significará cosas distintas para mí según vaya creciendo. En la década pasada, en los 2010, también ha habido novelas gráficas muy interesantes, como lo que más me gusta son los monstruos. En 2012 empezó a publicarse Saga. Es muy popular y es una maravilla. Me gusta muchísimo. Lo no escojo como mi favorito porque creo que peca mucho de lo mismo que Juego de Tronos, de mostrar personajes que están súper bien escritos y que adoras y cargárselos. Pero está genial. Los dibujos de Fiona Staples están también muy bien. Otro cómic muy bueno de Brian Kabogan de esta época es Paper Girls. Otros cómics que me han gustado son Sword Quest, que es una miniserie de cinco numeritos sobre el videojuego de Atari. Pero es una década donde ha triunfado mucho Marvel porque ha habido una sinergia muy grande entre las películas y el cómic. Se estrenó Los Vengadores en 2012 y durante esta época ha habido mucha gente que se ha aficionado o reaficionado a los cómics en grapa. Yo mismo sin ir más lejos. Vi un youtuber que dijo que esta década la considera como la era brillante de los superhéroes porque es una época donde los cómics son más coloridos que antes y donde se hace especial hincapié en la inclusión y en hacer historias, digamos, originales que yo creo que están pensadas o estaban pensadas cuando salieron para alimentar futuras películas de Marvel, ¿no? Por ejemplo, la visión de Tom King y Gabriel Hernández Hualta. Se llevó todos los seis nerds, ha habido sí por haber. Convirtieron a Jane Foster en Thor. En Iron Man presentaron a Ironheart, que es un personaje que ha debutado hace poco en la última película de Black Panther. Uno de mis cómics favoritos de esta época es esta grapilla autoconclusiva que se llama Marvel Comics 1000, que salió en 2019. Este, como el secreto de la fuerza superhumana, también se parece mucho a estos vídeos porque son 80 páginas y cada página representa un año distinto. La página 1 es 1939 y ya se ha hecho llegar a la página número 80, que representa el 2019. Y me encanta. Pero mi cómic favorito de los 2010 es esta serie de Hulk. El inmortal Hulk, escrito por Al Ewing y dibujado, en la gran mayoría de los números, por Joe Bennett. Es una serie de 50 números. Y sí, sin duda, es tan bueno como ponerlo como el mejor cómic de la década, en mi opinión. ¿De qué trata realmente esta serie? Es un monstruo tan terrible y tan terrorífico que no se puede morir, jamás. Entonces esta serie no es tanto una serie de superhéroes como una serie de terror. Sobre todo en los primeros números, Hulk no es el personaje principal. El protagonista es otra persona cada vez, o una serie de personas, que se encuentran con él. Mira, mira, este que después de 15 páginas, siendo una persona malvada, se da la vuelta y se encuentra con una doble splash page, con Hulk ahí amenazándole. Y si eso te parece poco, le pasas la página una vez más y todavía tienes otro splash page. A medida que avanza, se va centrando un poquito más en el monstruo en sí y empieza a tratar del resto de Hulks, o de gente que ha sido irradiada por los rayos gamma, como Betty, o como su psicólogo Doc Samson, o como su amigo Rick Jones. Y es un cómic muy metafísico porque Hulk, al final, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Trata de la maldad que tenemos todos en nuestro interior y que intentamos que nos salga. Entonces, en este cómic vemos el infierno, vemos una puerta verde que está debajo de todo, vemos batallas que no suceden en la vida real, sino en la mente. Y durante todo el tiempo que se publicó, era el cómic que más ganas tenía yo de leer todos los meses. Así que si no lo conoces, déjate aterrorizar por el inmortal Hulk. Los 2000s. Los 2000s estuvieron marcados por los avances digitales. Básicamente, el Photoshop hizo que se pudieran hacer virguerías con el color que no se podían hacer en décadas anteriores. Y hay, por supuesto, cómics muy buenos de esta época. Prometea, que es un cómic que empieza en plan de superhéroes, pero enseguida se convierte en un cómic didáctico sobre la magia, la cábala, el error de la vida y la naturaleza de la narrativa en sí. En los cómics Marvel tenemos el arco argumental de Spider-Man de Vuelta a Casa y los manga, One Piece es muy bueno. Empezó a finales de los 90, pero no considero de los 2000s. Le pasa lo mismo a Naruto, aunque ha envejecido un poquito peor, o a Inoyasa. Full Metal Alchemist. En los cómics americanos tenemos también Y el último hombre, de Brian Kabaugan. Se me olvidaba Persepolis, de Marjan Santrapi. En el año 2000, Scott McCloud sacó este libro cómic, que se llama Reinventing Comics. En España, como veis, lo titularon La revolución de los cómics. Y aquello que decía era que un cómic no tiene por qué ser todos estos formatos que hemos comentado antes, sino que también puede ser algo completamente digital y publicado para Internet. Toda esta década fue el auge y el declive de un género de cómics conocido como los webcomics. Webcomics publicados expresamente para la red. De esta parte me da la impresión de que la gente vuelva a preferir leer cómics en papel. Pero durante un periodo muy corto y muy memorable, parecía que los webcomics estaban allí para quedarse. Penny Arcade, por ejemplo. Y sobre todo yo estaba metido entre 2006 y 2010 en una comunidad llamada Web, que eran los webcomics en español. Fue una época muy bonita para mí. Los cómics de esa comunidad son mis cómics favoritos de esa época. Etio, Leye y sobre todo Dragon Mail, que de hecho tengo una copia física, pero la tengo en casa de mis padres. Ese es mi cómic favorito de esta década. Trata de un elfo muy patoso que cae del cielo y lo único que dice es que quiere entregar una carta al rey de Rimbombantia. Y poquito a poquito vamos averiguando su pasado, se va metiendo en una serie de aventuras, conoce a Voltrin, el enano. Son las más aventuras que le están pasando a este elfo y a este enano, mientras que se va desgranando las intrigas políticas que están sucediendo en este mundo mágico. Como muchos otros webcomics, se ha quedado en Iatus, está parado desde hace años y ha acabado en un continuará. Fadri, por favor, vete a un retiro espiritual o lo que sea, pero termina en la historia porque está claro que tienes un final en mente. Es literalmente un cómic gratuito que podéis ir a leer buscando Dragon Mail en vuestro buscador y en el móvil. Y, por supuesto, la existencia de este y muchos otros webcomics me inspiró a hacer mi propio webcomic en esta época. Pero dejémonos de estas chorradas modernas del siglo XXI y vayámonos al siglo XX, empezando por 1990. Dentro del ámbito de los superhéroes, esta época se considera una época mala, una época oscura. Donde la traducción de que los cómics de superhéroes fueran para adultos era que salieran en plan más machotes, más violentos, pero no tenían sustancia. Una época en la que se aplicaron mal las enseñanzas aprendidas durante los fabulosos años 80 que veremos después. También fue la época de la especulación. La gente empezó a vender sus cómics antiguos y les daba mucha pasta. Y entonces muchos cómics americanos empezaron a salir con la idea de que fueran cómics especiales y que la gente los comprara pensando que eran tan únicos que si te quedabas con él unos cuantos años luego lo podrías revender y te ganarías muchísimo dinero. Y eso, por supuesto, es una falacia porque si han salido muchas copias de ningún cómic, mucha gente tiene ese cómic, por lo tanto, no tiene mucho valor económico. Este plan en el que estaba la industria realmente la hirió de una manera que llega en el colectivo común hasta nuestros días. Cuando le digo a la gente que colecciono cómics, me dice ¡Ah, genial! Es porque los vas a revender y vas a ganar mucho dinero con ello. No funciona así. Yo me los compro para poder leérmelos y para poder disfrutarlos y para poder tenerlos. Es como si alguien dice pues estoy coleccionando VHS y me voy a hacer de oro. Pues no funciona así. Y claro, si la industria hace foco en el coleccionismo no va a hacer foco en que las historias en sí sean especialmente buenas. Fue la época en la que nació la compañía Image que la fundaron algunos dibujantes que no estaban contentos con Marvel y con DC. Es en esta época en la que salió la serie de Savage Dragon que los cómics de Savage Dragon de los 90 no son muy buenos pero el dibujante y escritor sigue haciéndolos hoy en día y los números de hoy en día de los 2010 y 2020 se están siendo especialmente buenos. Pero también hubo cómics buenos en esta época. Tenemos por ejemplo Marvels de Kurt Busiek y Alex Ross que es un cómic en el que las viñetas son pinturas. De esta época es la serie de O'Hulka de John Byrne. En el manga tenemos cositas como Uzumaki de Junji Ito y algunos de los mejores cómics de Mortadelo y Filemón de Francisco Ibáñez son de esta década. Los vikingos, Pesadilla, El tirano que no se me olvida también mencionar predicador y Transmetropolitan. Mujeres alteradas de Maitena es también de esta década y mi cómic favorito de los 90 concretamente de 1993 es Entender el cómic de Scott McCloud. Si me preguntas cuál es mi cómic favorito de todos los tiempos probablemente te diré que es este. Esto es un ensayo en forma de cómic. En este cómic se define el cómic por fin después de tantísimas décadas en la que estaba existiendo el cómic y no había un consenso sobre lo que es el cómic. ¿Qué se puede hacer con el cómic que no se puede hacer con el cine ni los videojuegos ni las novelas? ¿Por qué el cómic no es tan sencillo como dibujos con texto ni texto con dibujos? La historia del cómic. ¿Qué dice la existencia del cómic sobre la percepción humana? ¿Cuáles son los distintos grados en los que un autor puede involucrarse con su cómic? El potencial que aún no se ha sabido aprovechar de este medio. Este es el cómic de cabecera para todo amante del cómic. No es de extrañar que Entender el cómic se publicara en 1993 porque hacía muy poquito que se había acabado la década de los 80 y la década de los 1980 fue la época de mayor esplendor artístico del cómic o por lo menos de mayor revolución narrativa digamos del cómic porque fue una década en la que los autores se dieron cuenta que podían hacer cosas con el cómic que no se habían atrevido a hacer hasta entonces. Los 80 en el cómic es el equivalente a los 70 en el cine la época donde más importancia tuvieron los autores en contraposición con la industria o con lo que querían los productores o los distribuidores de cómic es en esta década en la que están los clásicos. En cualquier lista que te leas de los 10 mejores cómics de la historia a los 100 mejores cómics de la historia la gran mayoría van a ser de esta década tengo pendientes de leer algunos de hecho tengo pendientes de leer la cosa del pantano de Alan Moore y de Sandman la serie me encantaba así que al cómic le terminaré echando el guante algún día. Maus es de esta época tenemos Watchmen que está muy bien es un cómic fabuloso pero sí que es verdad que si no te has leído un cómic en tu vida no te recomiendo empezar por Watchmen Watchmen es un cómic como muy poco amigo de los nuevos lectores en realidad es como si tú no hubieras visto nunca ninguna película y la primera película que te pongo es 2001 Odisear el espacio mejor empieza por cómics más sencillitos V de Vendetta también es de Alan Moore muchísimo mejor que la película una de las mejores escenas del cómic no aparece en la película que es cuando está V manteniendo un diálogo o un monólogo contra una estatua de la justicia El regreso del caballero oscuro de Frank Miller a mí personalmente no es uno de mis cómics favoritos pero entiendo su importancia dentro del cómic europeo está El incal de Alejandro Jodorowsky y Moebius échale un vistazo al vídeo que hice sobre este cómic de mi serie de las grapas de FJ tenemos Torgal se creó en los 70 y hoy en día se sigue publicando pero los mejores números de Torgal se publicaron en los 80 y esta colección integral que ha salido hace poco los mejores números son el 3 y el 4 y es una maravilla del cómic que no sé cómo es que no lo conocía yo antes pero esta edición es brutal dentro del cómic español tenemos a Goomer dentro de los superhéroes tenemos a los 4 fantásticos de John Byrne mi época favorita de los 4 fantásticos y no puedo decir suficientes cosas buenas sobre ella en Spiderman se publicó la última cacería de Kraven que es un arco argumental de 6 numeritos muy lírico muy duro maravilloso en el manga de esta época es Akira de Katsuhiro Otomo Rama y medio de Rumiko Takahashi Osamu Tezuka publicó Adolf en 5 volúmenes es la primera vez que sale en este vídeo Osamu Tezuka y no va a ser la última a Osamu Tezuka le vamos a estar viendo todas las décadas a partir de ahora hasta los años 40 que fue cuando empezó su carrera y mi elección mi como y favorito de los años 80 es Dragon Ball yo en realidad no he crecido con Dragon Ball lo conocía por supuesto por pura osmosis cultural pero yo en realidad empecé a leer manga en los 2000 gracias a One Piece a Naruto Bleach y cosas del estilo y veía que todos esos autores decían estar inspirados en Dragon Ball cuando entré en una tienda de cómics y vi que estaban empezando a publicar esta nueva edición lo cogí lo empecé a leer y desde entonces pues estoy enamorado de esta serie es conocido por ser un cómic de peleas pero no es solamente eso por supuesto es un cómic más bien de aventuras especialmente al principio son 34 entregas de este estilo y es uno de estos cómics que por suerte no está descatalogado o sea tú ahora mismo lo puedes seguir comprando en esta misma edición o más bien una reimpresión de esta edición y es genial porque está muy bien cuidada es un poco es un poquito más grande que un tacobón normal me parece que es la mejor manera de leer este cómic me gustaba tanto Dragon Ball que quería seguir leyendo cómics del estilo y buscando cómics gratuitos dragón no sé qué en internet es así como fui a parar a descubrir Dragon Mail y Akira Turiyama a su vez está muy inspirado en la obra de Osamu Tezuka que después se convirtió en otro de mis autores favoritos así que como veis en el cómic está todo conectado o sea empiezas a leer una cosa eso te lleva a otra ahora ha sido tu viaje dentro del cómic leer cómics como veis es una aventura ok pues vámonos a los 70 ahora que llegamos a los años 70 vamos a hablar un poquito de las épocas del cómic de superhéroes de 1985 a la actualidad es la era moderna como digo fue cuando se dieron cuenta que podían hacer cosas que no estaban haciendo antes pero desde 1970 hasta el 84 es la edad de bronce ya veremos en décadas anteriores la edad de plata y la edad de oro de la edad de bronce en realidad yo no sé mucho pero sí que es verdad que se marcó por unas ganas de hacer sufrir a los superhéroes porque el cómic que dio el pistoletazo de salida a esta era fue The Amazing Spider-Man 121 que es el número en el que matan a su novia de toda la vida que había sido Gwen Stacy fuera de los superhéroes decir que en 1978 empezaron las tiras cómicas de Garfield que se siguen publicando a día de hoy y 1978 también marcó el origen de la novela gráfica autoproclamada como tal porque Will Eisner os he comentado los premios Eisner pues el tipo con el que pusieron el nombre a los premios publicó en 1978 Contrato con Dios que lo tengo pendiente de leer lo publicó inventándose este nuevo término novela gráfica con la idea de que las librerías y las grandes superficies vendieran su cómic su contrato con Dios con menos apuro porque entonces los cómics eran carne de kiosco básicamente así que podría decirse que Will Eisner tiene la culpa de que se le empezara a dar más valor al medio de los cómics y se le empezara a tomar más en serio menos mal que no estamos haciendo una lista de únicamente novelas gráficas porque entonces tendríamos que parar aquí hay cómics anteriores a este que se han publicado en un formato que recuerda a la novela gráfica pero no existía el término novela gráfica antes de 1978 para esta década estoy tentadísimo de poner Black Jack de Osamu Tezuka os he avisado que Osamu Tezuka le vamos a ver durante todas estas décadas sobre un médico que cobra mucho por sus operaciones y que parece una mala persona pero que en realidad es mucho más misterioso y mucho más bondadoso de lo que parece y todos los capítulos de este cómic son sobre todo muy dramáticos pero el cómic que voy a escoger para los 70 va a ser El Adivino El Adivino lo cojo como representación de toda la serie de Asterix estoy dispuesto a apostar que tú seas quien seas persona aleatoria que esté viendo este vídeo has leído algún cómic de Asterix en tu vida ya lo sabes toda la Galia está ocupada por los romanos toda no todavía hay una pequeña aldea que se resiste hoy y siempre ante el invasor es una serie completamente de humor sobre todo en estos números guionizados por Gostini son muy muy inteligentes hablando de problemas sociales de política de economía en el caso de Obelis y compañía y en el caso de este número en concreto que es uno de mis favoritos simplemente por esta portada terrorífica que no representa la gran mayoría de las portadas esta trata sobre los charlatanes El Adivino es un señor que viene a la aldea y empieza a liar la parda haciendo predicciones y luego también se le lia parda a los romanos y pues un poco pues eso ten cuidado de lo que te digan no te lo tomes muy en serio y trata de llegar a tus propias conclusiones esto me hace recordar que ya que son cómics tan antiguos que ojalá en las nuevas ediciones de Asterix estuviera este tipo de rotulación así tan tan vasta que no representa la rotulación de los cómics originales en francés pero que sí que representa el hecho de que este cómic es antiguo de pelota en fin Asterix Obelix Panoramic Abracurcis Azul Anceturix son todo casi pues amigos de toda la vida vamos a los años 60 los años 60 fue la creación la explosión del universo Marvel los grandes héroes Marvel se crearon a principios de esta década los cuatro fantásticos Thor Hulk por supuesto Spiderman los 60 es la era de plata de los cómics de superhéroes antes de esto realmente existían los héroes de DC como Batman y Superman pero gracias a la creación de Stan Lee y Jack Kirby crearon este nuevo paradigma de superhéroes que se diferenciaba de los anteriores en que tenían historias más humanas digamos que los superhéroes gracias a la creación del universo Marvel se hicieron menos dioses y más gente con la que podías conectar hemos mencionado ya que Mafalda desde esta época y como en mi cómic favorito de los 60 estoy casi 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 tentado de escoger un cómic de Mortadero y Filemón no lo tengo en álbum no tengo inclusivo sino que lo tengo dentro de este recuperatorio que es El Sulfato Atómico que fue el primer álbum de Mortadero y Filemón uno de los mejores álbumes si no el mejor de todos ese publicó en 1969 a pesar de que Mortadero y Filemón llevaban existiendo en formato de tiras cómicas desde 1959 pero el cómic que voy a escoger para esta década es Fénix de Osamu Tezuka Fénix es un cómic que realmente empezó a publicarlo en 1954 y estuvo publicando capítulos sueltos o temporadas sueltas toda su vida desde entonces hasta su muerte en 1989 los arcos argumentales de esta serie realmente van sueltos a pesar de que cuentan una macro historia pero tratan de cosas que suceden hace miles y miles de años y dentro de miles y miles de años es el pasado más lejano que junta ficción histórica con fantasía y el futuro más lejano que es pura ciencia ficción lo que yo escojo como mi favorito de esta época es la cuarta historia de Fénix titulada El Espacio se publicó a mediados de los 60 y lo puedes encontrar en el tomo número 3 de esta edición de Planeta Comic y es una historia de ciencia ficción fascinante son cuatro pasajeros de una nave espacial que tienen que huir de esa nave porque está a punto de destruirse y descubren que su quinto pasajero su acompañante está muerto y no saben a dónde van o sea simplemente son cuatro capsulitas con un humano cada una pero que solamente tienen la vaga esperanza de que a lo mejor alguien les consiga rescatar en las profundidades del espacio y lo único que pueden hacer es comunicarse entre ellos solamente pueden escucharse y la historia trata principalmente de la conversación que tienen entre ellos cuatro porque uno de ellos cuatro ha asesinado a su quinto tripulante el guión es brutal y sobre todo lo que más me gusta es la manera en la que están presentadas las distintas páginas se va presentando embudos de viñetas donde ves la cara de cada uno mientras se está comunicando con los embudos de viñetas de los otros personajes hay que decir que el primer tomo de Fénix no es de lo mejorcito pero a partir del segundo Samu Tezuka mete la primera y es una serie fascinante y concretamente el capítulo cuatro como digo el del espacio me ha enamorado los cincuenta ¿no? vamos a los cincuenta los años cincuenta fue una época oscura para el cómic una época realmente triste para el medio ya he dicho que los noventa fue una época mala porque los autores querían ser más molones y no tenían sustancia y por el tema de la especulación pero los cincuenta fue terrible por motivos completamente distintos ya veremos que en los cuarenta los cómics habían sido muy populares y esta popularidad causó en ciertos sectores de la población una reacción muy negativa como antes le había pasado a la música jazz o a la pintura moderna o incluso al cine y como más tarde le pasaría a los videojuegos o a los juegos de rol en 1954 salió un libro llamado La seducción de los inocentes donde un psicólogo lo que decía era que los cómics eran fatales para la población concretamente para los jóvenes hubo hasta una serie de juicios contra algunas publicaciones por ejemplo contra EC que publicaba cómics de terror y claro le decía a la gente que le estaba demandando ¿cómo puedes hacer un cómic con una cabeza cortada en la portada? y daba igual que los autores del cómic dijeran pero es que este cómic no es para niños es para adultos es un cómic de terror y esta serie de circunstancias hizo que pues igual que había pasado con el cine que entre los años 30 y los años 60 tuvo que aplicar el código HACE en el cómic los propios publicadores crearon una cosa llamada The Comic Coach Authority esto existiendo durante tantísimo tiempo que no ha sido abolida del todo hasta el 2010 sí que es verdad que para aquel entonces ya muchas publicaciones no le hacían ni caso hasta Stan Lee había publicado en los 70 algunos cómics sin el sello del Comic Coach Authority diciendo que esos cómics en concreto trataban sobre drogas decía que de hecho era importante para la juventud explicarles por qué las drogas eran malas y el código HACE no le permitía no le permitía decir que las drogas eran malas porque estaba mencionando las drogas en fin entonces eso el universo Marvel todavía no existía lo que luego se convirtió en Marvel que era la compañía Atlas y se dedicaba a crear cómics de monstruos gigantes y DC seguía publicando discretamente cómics de Batman de Superman y de Wonder Woman decir que en 1950 nació la tira cómica de Carlitos y Snoopy Charles M. Schultz estuvo publicando tiras nuevas de Snoopy toda su vida hasta el año 2000 que fue cuando se murió y tengo pendiente de leer un cómic argentino de esta época que dicen que es fabuloso que se llama El Eternauta publicado entre 1957 y 1959 por lo visto es un cómic de ciencia ficción pero que habla mucho sobre la política de la época es un cómic tan político que el autor le mataron por culpa de este cómic mi elección de los años 50 es estos dos álbumes de Tintín Objetivo a la Luna y Aterrizaje en la Luna al igual que con el otro que he cogido de Asterix estos dos son la representación de la serie entera de Tintín Tintín estuvo publicándose en varios formatos desde 1929 estos dos álbumes se serializaron entre 1950 y 1954 y que debe decir es Tintín yendo a la Luna en cada álbum va a un sitio distinto va a la India va a China va al Tíbet en estos dos pues va a la Luna recordemos que el ser humano llegó a la Luna en 1968 muchísimos años después de que se publicara este cómic y el autor lo que hacía era documentarse mucho siempre de todos los lugares a los que iba el periodista entonces a pesar de que es una historia de ficción tiene mucha credibilidad y mucho realismo dentro de que es una historia de ciencia ficción el diseño del cohete es completamente icónico y es un viaje terrorífico también ir a la Luna es muy complicado no vuelven a la Tierra todos los personajes en el primero nos centramos más en la tecnología que va a utilizar el profesor Tornasol para poder llevarle a la Luna y por supuesto este otro es cuando por fin se despega el cohete en fin una obra maestra del band de cine ok 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 que es lo que pone mi guión ahora vale vamos a los años 40 si bien los años 80 fueron la época de mayor éxito artístico de los cómics los años 40 fue la época de mayor éxito comercial esto es lo que se considera la edad de oro de los cómics no tanto por su contenido sino por su éxito estamos en plena segunda guerra mundial y la gente compra cómics se distribuyen cómics por doquier sobre todo gracias al esfuerzo propagandístico o sea los cómics realmente servían para para impulsar a las tropas y para que lucharan contra el enemigo no en mano es la época en la que se creó al Capitán América propaganda pura está golpeando a Hitler en la cara los superhéroes y los cómics que habían nacido en los años 30 ahora luego lo veremos pero en los 40 fue realmente los cómics en los 40 hay que entender que se imprimían como churros ni siquiera en los 90 con toda la especulación ni con todo el voy a comprar mogollón de cómics para luego revenderlos ni siquiera entonces se ha vendido tanto como en los 40 luego sí que es verdad que el papel era un medio que escaseaba así que los cómics también se reciclaban un montón directamente se utilizaban para ponerlo por dentro de las casas se reciclaba por utilizarlo como papel higiénico se reciclaba para convertirlo en periódicos pero claro antes de reciclarse pues lo dicho era un cómic detrás de otro y la gente iba a comprarlos y los niños y los soldados todo el mundo estaba leyendo cómics no solamente de superhéroes también de amor también de terror es muy deprimente pensarlo pero es cierto la mayor época de esplendor comercial de los cómics es de hace tantísimo tiempo de los años 40 los que más lo petaron por supuesto eran Batman y Superman y curiosamente hubo un año en el que el mayor exitito de superventas fue el Capitán Marvel que hoy en día lo conocemos como Shazam que por fin se hizo una película de Shazam hace relativamente poco Shazam era un superhéroe muy antiguo y que reflejaba muy bien las inquietudes de los niños que leían cómics en esa época además esta época es el origen del formato de álbum europeo este tipo de formato se creó durante la segunda guerra mundial el motivo es que era un formato muy restrictivo a la hora de gastar papel son siempre o 44 o 62 páginas tengo yo uno de los que debió ser uno de los primeros álbumes europeos esto no es un álbum europeo como ves son más de 44 páginas pero tiene un álbum europeo dentro concretamente Kuto el pájaro azul esta edición me da mucha rabia porque no reproduce la portada original el álbum europeo que hay aquí dentro el pájaro azul una aventura de Kuto creo que es de 1941 y es muy malo no me gusta nada es un álbum muy extraño porque se publicó de manera unitaria pero si tú te lo lees parece que está pensado para publicarse en un periódico semana tras semana bastante malillo pero tiene gracia ver un álbum de hace tantísimo tiempo y es la época del origen del manga bueno el manga existía antes de hecho lo veremos pero justo en la posguerra justo después de la segunda guerra mundial es cuando nació el manga como industria ¿vale? el cómic japonés como industria y como manga como conocemos hoy en día uno de los primeros mangas es La nueva isla del tesoro de 1948 habéis averiguado de quién es ¿verdad? o Samu Tezuka sí otra vez él aparte de tener una carrera muy prolífica que como hemos visto llega hasta los 80 se le acredita como ser el dios del manga o el padre del manga o el inventor del manga por lo menos como un formato de este tipo ¿no? este regulero personalmente mi cómic favorito suyo de esta época es Lost World del mundo perdido de 1948 he estado tentadísimo de ponerlo como mi cómic favorito de esta década pero si queréis saber más de este cómic miraros mi vídeo de los mundos perdidos ¿qué más? Sazae-san es de esta época es un cómic que se publicó en Japón del 46 al 73 pero que la adaptación animada todavía la siguen echando hoy en día en Japón como los Simpsons que no se acaba no se acaba nunca y es notable por ser uno de los primeros mangas dibujados por una mujer mi cómic favorito de los años 40 yo creo que es Spirit Spirit está escrito y dibujado por Will Eisner tenía que haber en esta lista algo de Will Eisner Spirit es un cómic de género cine negro no es por ponerlo así cómic negro cómic negro suena otra cosa pero sí policíaco suspense de vez en cuando mete algunos detallitos de ciencia ficción o de fantasía y el protagonista de Spirit es un héroe no es un superhéroe es simplemente un policía que un vigilante que le da por ponerse un antifaz lo que me gusta mucho de Spirit es el ambiente que tiene ahí tan sucio cómo gasta la pinta negra a tope a pesar de que el cómic originalmente es a color y para ser un cómic tan antiguo tiene unos diseños de página una maquetación de página muy original y muy moderno lo que más me gusta de Spirit son la primera página de cada historia lo que hace es poner el título de una manera siempre muy original más allá de eso es muy fácil de leer o sea literalmente son historias autoconclusivas de siete páginas así que cada historia es como si te leyeras un pequeño relato corto es un cómic que ha salido en ediciones mejores que la que yo tengo este es un coleccionable de periódico de principios de los 2000 no sé si merece la pena coleccionarlo entero pero todo lo que me he leído sobre él está muy muy bien ok pues los años los años 30 un mundo antes de la invención de la novela gráfica de los álbumes europeos y del manga ¿qué quedaba por inventar? el comic book esta es la década en la que se inventó el comic book el primer comic book que existe es Famous Funnies hasta que llegó el invento del comic book en los años 30 los cómics eran viñetas tiras y páginas que se publicaban en periódicos pero no se publicaban como productos independientes el número uno de Famous Funnies se publicó en 1934 y era un recopilatorio de distintas tiras cómicas que se habían publicado en periódicos anteriormente y es una publicación que siguió existiendo mensualmente hasta tan tarde como 1955 duró 200 y pico numeritos y por supuesto el invento de los comic book ¿qué es lo que dio lugar? al invento de los superhéroes en 1938 salió Action Comics número uno que fue la primera vez que el mundo dio la bienvenida a Superman después en 1939 en Detective Comics número 27 se creó Batman mientras tanto Marvel Comics que todavía no existía se llamaba Timely sacó su primera publicación que se tituló Marvel Comics en las páginas de Marvel Comics se presentó a Namor acaba de salir por fin este personaje en el cine hace poco como el villano de Black Panther Wakanda Forever pero mi cómic favorito de esta época no es un cómic de superhéroes es una tira cómica dominical y no es una tira dominical cualquiera sino es algo puramente legendario el príncipe valiente de Hal Foster Hal Foster hacía una página a la semana y lo que hacía era contar una historia una historia larguísima empezando en 1937 sobre un príncipe medieval que bueno al principio de la historia lo que tiene que hacer es a grandes rasgos reconquistar el lugar de donde echaron a sus padres pero luego va teniendo aventuras a lo largo y ancho de toda Europa y los dibujos independientes son una maravilla es un cómic curiosamente sin bocadillos de diálogo debajo o al lado de cada viñeta tienes un pequeño texto con el diálogo o con la descripción de lo que está sucediendo por eso ha habido gente que ha considerado que el príncipe valiente realmente es una novela ilustrada el texto no funcionaría sin los dibujos y viceversa por lo tanto es un cómic pensado para leerse como arte secuencial como cómic lleva publicándose desde el 37 hasta nuestros días el príncipe valiente sigue vivo desde entonces el autor dejó de dibujarlo en los años 70 pero se lo legó a otro grupo de artistas y ese grupo de artistas luego cuando se cansó de ello a las varias décadas se lo legó a otro y así hasta hoy sigue habiendo príncipe valiente podríamos y deberíamos seguramente parar el vídeo aquí detenernos aquí y dejar de ir para atrás porque a partir de aquí anterior a la creación del formato comic book es que claro no existen los comic book ya no existen las publicaciones unitarias especializadas en cómic a partir de aquí todo son tiras cómicas o páginas o viñetas hechas para periódicos muchas veces serializadas pero incluso esa serialización desaparecerá según abandonemos el siglo XX otro motivo por el que deberíamos parar es que simplemente ya no estoy familiarizado con prácticamente nada de lo que viene a continuación no he leído prácticamente cómics de antes del príncipe valiente pero aún así vamos a seguir a partir de ahora el ejercicio ya no es mirar cuál es mi cómic favorito de cada década sino intentar encontrar un ejemplo de cómic por lo menos todas las décadas una detrás de otra y a ver hasta dónde somos capaces de llegar así que vamos allá nuestra aventura comienza en la década de los 1920s de hecho sí que tengo un cómic con páginas publicadas en 1929 que es las aventuras de Tintín son estas páginitas de aquí como veis nada que ver con lo que será el Tintín más adelante esta década fue la creación de Popeye por ejemplo que la protagonista de los cómics donde apareció Popeye no era Popeye era Olivia Popeye fue un personaje terciario que apareció más adelante y luego se hizo con la popularidad de la tira Crazy Cat es de esta época y también el manga de los cuatro inmigrantes que a pesar del título por supuesto no tiene nada que ver con los manga de después de los años 40 1910 tenemos las creaciones de Rube Goldberg y que eso no lo sabía yo pensaba que Rube Goldberg el de las máquinas de Rube Goldberg pensaba que era un inventor pero no era un dibujante de cómic que lo que hacía eran estos inventos absurdos que recuerdan a los inventos del TBO en la década de los 1900 tenemos el origen del Pequeño Nemo de Windsor McKay que a Windsor McKay ya le hemos sacado en el vídeo de las películas por el tema de Gertie pero es más conocido por sus aportaciones al medio del cómic el Pequeño Nemo a pesar de ser anterior a ese boom comercial y artístico del cómic es hoy en día considerado como uno de los cómics más importantes son páginas enormes con unos dibujos completamente preciosistas y detallados con una imaginación desbordante y con una maquetación y organización de viñetas también muy original ya pasando al siglo XIX en los 1890s tenemos la importante creación de Yellow Kid hay quien dice que Yellow Kid es el primer cómic es totalmente mentira como veremos inmediatamente hay un vídeo muy bueno de Patrick H. Willems que trata sobre qué cómic deberías leer si nunca has leído un cómic en tu vida y da muchos consejos sobre cómo entrar en los cómics le da muchas sugerencias de por dónde empezar y una de las cosas que dice es que el cómic es un arte nativo de Estados Unidos seguramente en su cabeza tiene al Yellow Kid ya veremos después que el cómic no se originó en Estados Unidos para nada pero sí que es verdad que es una creación importante y es verdad que por culpa de Yellow Kid incluso hoy en día a la prensa sensacionalista la llamamos la prensa amarilla en su camiseta tenía mensajes o pensamientos que pues se metían con el famoso de la época en fin sensacionalismo puro y el decir que el Yellow Kid es el origen del cómic también es sensacionalismo puro 1880 ¿habéis oído alguna vez la expresión Mecachis? bueno pues Mecachis era un dibujante de cómic español un dibujante un caricaturista se llamaba Eduardo Sánchez Hermúa y en 1884 comenzó su propia serie titulada La caricatura en los 1870 en Canadá se crearon los brownies que fueron unas tiras canadienses que me recuerdan un poquito a los mumies por el diseño que los mumies por cierto no son cómics originalmente son pequeños libros infantiles ilustrados donde el texto puede ir perfectamente separado de la imagen y por el argumento de sus tiras me recuerda más bien a los borrowers o a los diminutos porque son seres son criaturas que salen por la noche entre las maderas de tu casa y empiezan a hacer trastadas por lo visto los brownies fueron muy populares durante mucho tiempo y tuvieron mucho merchandising lo que pasa es que hoy en día pues se nos ha olvidado su existencia en 1860 pongamos como ejemplo de los miles de comics que se hacían en la época las aventuras de Miss Lavinia Brunjorex en 1850 las experiencias en el mar de Mr. Link en 1840 el dolor de muelas y vamos a pararnos en 1830 porque en 1837 un señor llamado Rodolf Toffer sacó una novela gráfica titulada Las aventuras de Mr. View Boy o también en inglés The Adventures of Mr. Old Book Rodolf Toffer es un señor suizo al que a veces se le considera el creador de los comics yo lo he descubierto gracias a informarme haciendo este vídeo y me he leído Las aventuras de Mr. View Boy que está escaneado fácil de encontrar en inglés eso sí en la página del Museo Británico o alguna cosa de esas para que lo puedas leer por tu cuenta es una novela gráfica apaisada de 80 paginitas que trata sobre un tipo que quiere conquistar a una damisela y le pasa de todo hay una parte en la que se deprime y se va a suicidar colgándose pero la cuerda es demasiado larga y se queda simplemente de pie en la habitación pensando que se ha muerto y oye a su amada llamándole desde fuera y sale corriendo pero no se quita la horca y de la que sale corriendo se carga la madera y entonces le ves corriendo por todo el pueblo golpeando todo el mundo sin querer con la madera o sea tiene un humor este cómic muy de Looney Tunes este tipo Rodolf Toffer realmente era consciente de que estaba haciendo algo que normalmente no se hacía lo que parece que no sabía cómo llamarlo en el prólogo explicativo de una de las novelas gráficas que sacó ponía este pequeño libro es de una naturaleza mixta se compone de dibujos autografiados al trazo cada uno de esos dibujos está acompañado de una o dos líneas de texto los dibujos sin el texto tendrían un significado oscuro el texto sin los dibujos no significaría nada el todo unido forma una suerte de novela tan original que recuerda menos a una novela y más a otra cosa Rodolf Toffer en toda su vida hizo nueve novelas gráficas de este estilo y también incluso hizo un ensayo que se llamaba ensayo sobre fisionomía que tiene una parte dedicada a este nuevo arte pero por supuesto antes de sus invenciones se estaban haciendo tiras cómicas en periódicos ¿no? veamos en 1820 historia de una gabardina History of a Code que es curiosamente uno de los primeros cómics que tiene al final esta cosa que nos resulta tan familiares a los lectores de cómics que es To be Continued Continuará creo que era una broma y que no existe una segunda parte de esta tira cómica pero llama la atención que hubiera un continuará hace tantísimo tantísimo tiempo en 1810 pongamos esta tira gent no gent and re gent en 1800 tenemos democracia o escenas en la vida de Napoleón Bonaparte ya en el siglo XVIII en 1790 pongamos este este crudo ejemplo de comentario político llamado traición y en 1780 sucede algo muy importante que es que se inventa la litografía la litografía es un proceso que permite la reproducción y difusión en masa de ilustraciones antes también se podía hacer pero era mucho más complicado y requería muchos pasos intermedios si bien la imprenta es de mucho antes hasta que no se inventó la litografía no fue tan fácil imprimir digamos las tiras cómicas en la prensa de este año pongamos los amores del zorro y el tejón que nos hace ver que ya hace tantísimo tiempo existían las historias sobre animales antropomorfizados de esta época en Japón además también existen los los kibiyoshi que los kibiyoshi son libros de 10 páginas precursores del manga son simplemente escenitas con un pequeño texto cada una nada libritos de 10 páginas vamos a hacer ahora un poco de trampa y hacer tres décadas en una desde los 1770s hasta los 1750s aquí os voy a hablar del matrimonio inglés Mary and Matthew Darley este matrimonio tenía una tiendecita donde se dedicaban a vender muebles y distintos aparejos del hogar y cositas que te podías llevar a casa y en sus tiendas ponían caricaturas y caricaturas que eran arte secuencial porque a veces tenían texto a veces simplemente era el dibujo de una escena y el dibujo de una escena siguiente tenemos en 1970s Macaronis Drown After The Life donde vemos esta persona que en la viñeta siguiente es un esqueleto tenemos en 1760s The Ridiculous Taste or The Lady's Absurdity y en 1750s tenemos la obra Now and Then que incluso tiene bocadillos de diálogo a pesar de ser anterior a las otras dos mencionadas las tres décadas siguientes también nos vamos a centrar en un solo autor que es William Hogarth en este caso ya no estamos en el reino de los dibujantes sino en el reino de los pintores es un pintor británico pero para que os hagáis una idea el crítico Charles Delam decía de sus cuadros las imágenes de Hogarth son realmente libros llenos del proliferante fructífero y sugerente significado de las palabras a otras imágenes las miramos pero las imágenes de Hogarth las leemos y lo que hace que Hogarth sea el eslabón perdido entre el cómic y la pintura es su uso de secuencias de hacer una escena que sucede detrás de otra de hecho no solamente era pintor sino que también hacía pequeñas viñetas para periódicos y en 1740 hizo este mural que es Characters and Caricatures personajes y caricaturas que lo que hace es decir que es capaz tanto de hacer caricaturas para periódicos como de hacer pinturas ¿no? en 1730 podemos ver a Harlot's Progress y en 1720 tenemos a Just View of the British Stage en 1710 tenemos esta cosa de aquí que no se me ocurriría intentar pronunciarlo en la vida vamos a saltarnos los 1700 y los 1690 así que ya a partir de aquí hemos perdido el juego pero vamos a seguir hasta donde somos capaces de llegar todavía más para 1680 ya estamos en el siglo XVII se publicó un libro en esta época llamada A True Narrative o The Horrid Hellish Poppies Plot en la mitad de las páginas era puramente un libro narrativo pero en la otra mitad había un cómic con viñetas y con texto debajo de esas viñetas una mezcla real entre el libro y la adaptación de cómic en el propio libro el mismo autor de este cómic en la década anterior había hecho The Cheese of Dutch Rebellion y en 1660 tenemos los trabajos de Romain de Hox que es un holandés que lo que hacía era estas imágenes normalmente con una imagen centrada y otras imágenes que lo iban rodeando que es un cómic porque las escenas que la rodean son el mismo lugar desde distintos puntos de vista o en distintos momentos en el tiempo los cómics de este señor están pensados para publicarse junto al correspondiente reportaje periodístico sobre algo que ha pasado entonces el equivalente moderno realmente no es tanto el cómic sino pues eso un reportaje periodístico las fotos de lo que ha pasado realmente en ese lugar no entiendo cómo eran capaces de publicar estas cosas de manera masiva si la litografía no se había inventado hasta mucho tiempo después saltémonos 1650 y 1640 en 1630 existen las grandes miserias de la guerra que son 18 grabados pequeños del francés Jacques Scalot y esos 18 grabados cuentan una historia consecutiva de unos soldados desde cómo se enrolan al ejército luego cómo van luchando en distintas guerras luego cómo cometen crímenes de guerra contra los civiles y luego cómo les arrestan y cómo les ejecutan nos saltamos 1620 y en 1810 el pintor holandés Otto van Ben pintó una serie de cuadros secuenciales sobre la rebelión de los bátavos más o menos en este siglo en los 1600 fue cuando se crearon las aleluyas que era un género de estampitas en España en Cataluña concretamente también se llaman auques y la forma más característica de estas estampitas es una hoja de papel dividida en 48 viñetas que cuentan que cuentan una historia siglo XVI ya Antonio Tempestá un pintor y grabador italiano creó La vida de San Laurentius que es una narrativa secuencial ilustrada con texto debajo de las imágenes en 1580 un tal Fran Hovenberg del Ducado de Burgundy que es un país que ya no existe se dedicó a hacer pequeños grabados narrando el asesinato de Enrique III de Francia secuencias ilustradas con pequeño texto debajo también y el mismo tipo en la década anterior hizo las furias españolas en 1560 Pedro Bruegel el viejo un pintor y grabador del Ducado de Brabante otro Ducado otro país que no existe hizo la parábola de las siete vírgenes listas y de las siete vírgenes tontas es un cuadro o un grabado que son claramente varias imágenes justapuestas pero separadas además y que entre sí cuentan una historia me acabo de leer este cómic de Asterix Asterix en Bélgica donde en la primera página pone que está dedicada por el texto al novelista Víctor Hugo y por los dibujos a Peter Bruegel el viejo que es el que estamos mencionando ahora y ahora sí que es imposible ir década tras década ya tenemos que ir siglo tras siglo todavía en el siglo XVI a principios existe el jardín de las delicias del Bosco es un tríptico que antes de abrirlo lo que ves es el origen del mundo lo abres y son tres escenas o tres viñetas secuenciales en la parte de la izquierda ves a Dios que acaba de crear al ser humano y que le está diciendo que no la lie en la viñeta central vemos como el ser humano la lía y como consecuencia de su lujuria y su maldad nos vamos a la última viñeta donde les mandan a todos al infierno y luego si vuelves a cerrar el tríptico otra vez el origen del universo haciendo que la narrativa sea algo circular o sea es un esquema de historia súper clara no hagas eso el protagonista hace eso las consecuencias de lo que ha hecho sin más en siglo XV en Europa se inventó o se popularizó gracias a Gutenberg la imprenta a partir de entonces ya los libros no tenían que copiarse de manera totalmente manual por los monjes y ya se podían imprimir libros y difundirse de manera más más fácil y más masiva y ya ni te cuento que eso dio lugar al origen de la prensa escrita y por lo tanto seguramente a un montón de cómics que no han llegado a nuestros días la imprenta por lo menos en Europa se inventó alrededor de 1446 pero todavía antes en ese mismo siglo en 1410 más o menos existe la Biblia de los pobres que es una adaptación de la Biblia dibujos principalmente contando la historia y algunos textos de vez en cuando y sobre todo globos de diálogo la Biblia de los pobres es sin lugar de dudas un cómic seguramente es del siglo XIV el Códice Nutal que es una especie de pergamino doblado que descubrieron los conquistadores de América en el siglo XVI pero probablemente es de antes ¿no? es una pieza de cómic que se creó en la cultura precolombina Scott McCloud en entender el cómic dedica un par de páginas a leer y explicar cómo se lee este cómic que en lugar de leerse de izquierda a derecha o de derecha izquierda curiosamente se lee en zigzag del siglo XIII tenemos las cántigas de Santa María en el siglo XII tenemos los 24 compartimentos de las vidrieras de la catedral de Scharches que cuentan una historia en el siglo XI tenemos el tapiz de Bayouz y a partir de aquí ya no podemos ir ni por siglos tenemos que ir por milenios ya hemos visto lo que había de cómic en el tercer milenio después de Cristo en el segundo vámonos al primer milenio después de Cristo en el siglo II concretamente tenemos la columna de Trajano esta columna que cuenta los momentos destacados de la conquista de Dacia y antes de Cristo hace 32 siglos tenemos unas pinturas egipcias que se parecen al códice nuctal en el hecho de que también se leen en zigzag aunque en este caso de abajo para arriba ojo están estas pinturas egipcias que son arte secuencial pero los jeroglíficos a pesar de ser dibujos no son cómics esos son simplemente escritura ¿no? o sea un alfabeto por mucho que un sonido tenga una representación visual en un dibujo no es un dibujo que esté contando una historia y que luego pongas otro dibujo al lado que cuente la continuación de esa historia ¿no? o sea los jeroglíficos en realidad son textos pero hace 36 siglos tenemos la tumba de Mena hace 50 siglos tenemos los petroglifos que puedes encontrar en algunas tumbas egipcias los grandes soberanos egipcios lo que querían era contar su historia para que pasara a la posteridad así que ahí lo van contando de manera secuencial y de manera narrativa y hace todavía 100 siglos en el siglo 80 antes de Cristo en la antigua Mesopotamia unos sellos cilíndricos que tienen separaciones entre las franjas de los dibujos formando una tira cómica ¡Uff! como veis es muy difícil rastrear el origen del cómic esto es porque el cómic no es un invento per se sino que es un arte es difícil también encontrar pues el origen de la pintura por ejemplo no requiere de que la tecnología haya avanzado hasta cierto punto para su creación ¿no? sí que es razonablemente fácil ver el origen del cómic como industria y el origen de los distintos formatos como hemos visto el cómic book la novela gráfica es fascinante el hecho de que la novela gráfica sea tan reciente como 1978 o sea si solamente contáramos la novela gráfica como cómic sería algo demasiado reciente y no tendría en cuenta todos los cómics que han venido antes ¿no? sí que hay que decir que como el cómic book se creó en 1934 eso en concreto es posterior a la creación del cine y del largometraje así que tiene sentido hablar del cómic como el noveno arte aunque el cine sea el séptimo arte aunque eso no explica por qué la fotografía es el octavo arte pero el origen de la tira de prensa es muchísimo más difícil de rastrear hay quien dice que todo empezó con el Yellow Kid pero eso claramente es una falacia estaban habiendo tiras cómicas desde hace prácticamente un siglo y medio antes tiras cómicas de prensa quiero decir sí que es verdad que si vamos del Yellow Kid hacia atrás poquito a poquito va difuminándose lo que es un cómic y lo que es un protocomic no está claro el momento del cambio pero hay cómics antes de que se inventara la litografía y todos los ejemplos que hemos visto antes que nos lleva hasta los orígenes de la humanidad casi y la cantidad de cosas que desconocemos y que se habrán perdido en las arenas del tiempo y es que el cómic al contrario que el cine o que los videojuegos es un arte que no depende de la evolución de la tecnología para su creación me imagino a un hombre de las cavernas que tiene su cueva al lado de una playa y en las arenas coge su dedo y dibuja una figura y luego al lado dibuja la misma figura en otra pose o en otra circunstancia o que le ha pasado algo a esa figura a primera vista puede parecer que son dos figuras un dibujo de dos figuras una al lado de la otra pero en la cabeza de ese hombre de las cavernas es la misma figura en dos momentos distintos ha nacido el arte secuencial muchísimas gracias por escucharme y recordad seguir leyendo cómics las piernas de la otra y recordad vamos a despedir 母 stata 4 o de la otra es un ió es